Hola, hola chicos, ¿qué tal? Aquí Senda. Bienvenidos a otro vídeo más de Rise of Legends. Ayer noche estuvimos haciendo un stream en Twitch, en mi canal de Twitch. El vídeo, el vídeo no, el link lo podéis encontrar en la descripción. Y bueno, simplemente como me quedó un stream demasiado largo, pues he decidido comprimirlo en casi los mejores trozos o unos trozos un poquito menos pesados para no subir un directo de 3 horas a YouTube. Así que nada, lo dicho, os dejo aquí a continuación el directo de ayer noche. Si os gusta o si os interesaría estar en futuros directos, pasaos por el Twitch. Solemos estar ahí, pues, y intentaré estar sobre todo cada sábado a las 10 de la noche, hora española. Y nada, os dejo por aquí con los mejores momentos o con los momentos más entretenidos del Twitch. Y lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¿Qué más? ¿Conseguiste ligar las cuentas? Sí, la verdad es que conseguí hacer un referral, que es mi cuenta pequeña de aquí de Senda 2. Este pegue 77, no sé quién es, muchas gracias, seas quien seas, no eres demasiado activo. Pero no sé cómo lo consiguió. Supongo que debía ser alguien que vio en la descripción de alguno de mis vídeos el link de descarga y lo descargó por la primera vez y juega de tanto en tanto. No tengo ni idea, pero la verdad es que me fue... la verdad es que me hace un favor allí. Lo conseguí, me tuve que bajar dos emuladores. Me tuve que bajar el Bluestacks y el Nox. Instalar, o sea, no instalar el juego en uno de los dos. Creo que fue, yo jugaba en el Bluestacks. Me bajé el Nox y simplemente me bajé el mail en el Nox. Mandé el referra a mi mail, abrí el mail desde el Nox y lo instalé a través de ahí. Fue la única manera que lo he conseguido hacer. Sí, o sea, lo de la purga de personajes, creo que leí que dijo Cirila hace no mucho por el Discord del juego, que todos los personajes se habían... los diseñadores los habían visto, los habían leído y les habían dado el ok. De modo que todos los personajes están ahí por una razón, sean mejores o peores. Así que... supongo que es aposta. O sea, no pueden sacar... también no podemos esperar que si sacan 16 campeones nuevos, los 16 sean Badel Cazar. O los 16 sean Mártir y tiene que estar un poco balanceado, ¿no? Personajes buenos, personajes malos. Pero sí, a mí lo que más me preocupa son los copy-paste de personajes. Coger el mismo personaje, le cambiamos el diseño, o sea, le cambiamos los colores y ya está. A mí eso es lo que más me molesta. Que haya campeones mejores y peores, pues a fin de cuentas, sobre todo para alguien que empieza al principio del juego y que está en el early game y tal, se aprovechan casi cualquier... O sea, cualquier campeón no sirve, casi cualquier campeón se aprovecha. Senda y Badel Cazar me sobra. Lo bueno que tiene Badel Cazar, y por el motivo que lo llevo, es que primero pega un área, y ese área me va a curar. Y segundo, es esta pasiva, que hace un 15% más de daño contra objetivos que tengan un debufo de veneno. Lo que quiere decir que este 15%, sumado al reducir defensa de Tyrell, me sube un porcentaje. Además, llevar un Badel Cazar en el equipo siempre da un poco más de miedo, ¿no? Si meten y meten personaje y salen los mismos. Hombre, no es que salgan los mismos, o sea, a nivel de personajes, o sea, tampoco hay tantos donde elegir. A mí, por ejemplo, pues, repetidos, épicos repetidos, pues creo que me habrán salido 4 o 5. Tampoco tengo tantos, pero este creo que sí, me ha salido un par de veces. A Ondadora me salió un par. Esta me salió dos veces. Este me salió 3 o 4. Por lo demás, me ha ido más o menos bien. Altan, la verdad es que es menos ofensivo. Pega muy fuerte. De hecho, creo que si no recuerdo mal lo llevo en defensa de arenas, por el aura de defensa. O bueno, pues lo he llevado hasta hace muy poco. Aquí me han reventado. Pues lo he llevado hasta hace muy poco. Mira, en defensa de arenas me he reventado por algún motivo una Venus, un Cupido, una mediadora, a un equipo top. Vic la llena. Pues no sé quién eres, pero te dedico a esa victoria. A ver. El problema es que hay campeones malos, la cosa es que hay campeones muy inútiles. Sí, o sea, es lo que muchas veces se comenta en la comunidad, ¿no? Que en vez de estar sacando porquerías, sacando personajes relleno y sacando... Dedicándose a cosas, a trabajar más en cosas hacia el futuro, lo que deberían hacer es coger los personajes que tenemos y hacerles un rework, empezando por los legendarios. Y más o menos, poco a poco lo van haciendo, tardan su tiempo, pero están ahí. Al menos a mí me alegró ver el último feedback que recibieron sobre la guerra de facciones, que la van a reducir y la verdad es que a buenas horas. O sea, la guerra de facciones era imposible. ¿Me puedo comer a Taumaturga, Galek, Parangón o la Dolorosa? A ver, no es comer. Comerte no deberías comerte a ninguno, a menos que lo tuvieras repetido. Taumaturgas... Taumaturgas, Galek y Paragón te van a salir bastante. Más que nada porque salen fragmentos azules o fragmentos morados, entonces te van a salir varias veces. Pero yo igualmente, yo aquí, a pesar de los que me como, todos estos azules de aquí son para comer, porque ya tengo una copia de ellos. Pero luego tengo la cámara aquí a petar, de campeones azules tengo uno de cada. O intento tener uno de cada para cuando pongan una fusión en el futuro, pues coger aquí, saco el campeón, lo le veo y lo tengo listo. Y todo lo que tengo aquí, pues son campeones que no uso. Y a pesar de no usar, pues son campeones que no me quiero comer porque me sirven. Entonces, de esos, pues a ver, ahora mismo Dolorosa es un personaje bastante malo. No sirve para nada. Pero quizás en un futuro, pues cambia la dinámica o le meten un rework. O le ponen algo, algo mejor. Entonces quizás si te lo comes ahora, de aquí a la semana que viene o al parche 1.12 que quieren poner, pues le hacen un rework y la ponen muy buena. Entonces, te arrepentirás. Yo por eso siempre me guardo uno de cada, por si ponen en fusión o por si lo mejoran. Por si acaso más vale prevenir que curar. Hay pocos campeones buenos, el resto inútiles. Pero es que claro, como digo, no podemos esperar que todos los legendarios sean todos Badelkazars y Vichiro Belis y Zavias. Porque es... Entonces el juego sería demasiado fácil. ¿Cambiaría a Lua por Skullcrown? Uf, buena pregunta. Depende, si tienes a Lua subida y a Skullcrown sin subir, quizás sí. Porque ambas tienen el mismo papel, ambas son Nuker de arenas. Pero... A mí Skullcrown me está gustando mucho. Me lo estoy pasando muy bien en arenas. Muy buenas, Don Gato. A ver si encontremos otro combate de arena. Hostia, mira, este es nuevo. Este no lo había visto todavía. El Jarl este. A ver qué hace, a ver si es bueno o no es bueno. La primera vez que me lo encuentro por ahí, no se lo había visto a mucha gente que lo saque. A ver... Metemos esto... Metemos Reducir Defensa... Y... ¿Cuántos creéis que van a explotar de esto? El nuevo boss de clan. Yo diría que... Que para Diciembre. Si todo va acorde a los planes, yo diría que para Diciembre. Porque está, si no recuerdo mal, el penúltimo de la lista. ¡Pum! El dúo mucho nuker. Hombre, si cambia... Si a mí me sale una lua, puedo incluso cambiar a lua por Badel Cazar. Y son dos nukers. Si uno no lo mata a los rivales, el otro la va a matar. ¿Va a sustituir a la actual o será complementario? Que yo sepa va a ser complementario. No creo que vayan a sustituir a la actual. Porque más que nada, leí un comentario hace no demasiado de Cirila. Creo que fue en el vídeo de ayer. Del Sendanews. Que alguien le preguntó si iban a cambiar las recompensas de boss de clan. O sea, en plan los sets de boss de clan. Y dijeron que no, que los sets de boss de clan, los del boss de clan que tenemos ahora, se van a mantener. Y van a añadir nuevos sets para el nuevo boss. Lo que yo entiendo es que van a mantener al boss que tenemos. No hay nada malo con él. Como para cambiarlo. Que tenga en utilidad... Sí, hacer cinco rares. Un rares no puse en la caña. Entonces haces un kit que sirva para X sitio. Yo creo que eso, la verdad es que lo que Frankan lo que está diciendo es lo que están intentando hacer ahora. Al menos, por ejemplo, es lo que me dio a entender con este personaje. Es un personaje únicamente para la mazmorra azul. Fuera de la mazmorra azul. Quizás en arenas. Pero en mazmorra azul va a ser un personaje top. Va a ser un personaje buenísimo. Entonces van sacando personajes poco a poco. Que tienen su función exacta en algún sitio en concreto. Pero, por ejemplo, a mí que saquen personajes infrecuentes, lo veo una pérdida de tiempo. El juego no necesita más infrecuentes. Ni necesita más personajes raros. No sé de dónde fue que sacaron una. Esta. ¿Creéis que al juego le hace falta acechadora? ¿Sirve para algo este personaje? Esto sí que es relleno. Es por decir, vamos a meterle más personajes a la facción. Lo que hacen falta son más legendarios, más épicos. O darle utilidad a los que tenemos. No sacar más personajes de esos raros infrecuentes. ¿Quién quiere eso? ¿Cómo tengo Skullcrown? Pues justo he subido hace una hora un vídeo de Skullcrown. Que de verdad creo que me ha quedado bastante divertido. Sobre todo la intro. La tengo full daño crítico. Full porcentaje crítico. Y como veis todavía podemos meter un poco por aquí más de ataque. Podemos meter un poco más de... De aquí. Podemos sacar glifos. Podemos hacer un montón de piriguerías todavía. Aquí pues esto me ha salido un daño crítico. Podríamos conseguir uno que tuviera, no sé, ataque porcentaje de subestad. Aquí un pecho... A ver, no, ¿dónde era? Este arma solo sale un porcentaje crítico. Podemos aumentarle todavía más daño crítico. Pero lo principal es esto. Daño crítico, porcentaje crítico y ataque. Y... Y... Y para adelante. Caballero negro, 164k. Pues caballero negro... Si tú eres el de caballero negro, Ragnarok, cámbiate el nombre. Que a mí el José este me confunde. Y si Skullcrown me sirve como speedfarmer. A ver, no lo tengo yo la mía optimizada para speedfarmer porque estoy farmeando con Septimus. Y creo que Septimus me va a servir. Y muchas gracias, JesúsRox. Bienvenido. Creo que... Como visteis, el boss de ahora, o sea, el boss que van a poner con la dificultad de apestadilla, va a ser el mismo... El mismo Mortum Macab de aquí, pero en rojo. De modo que si sigo farmeando con Septimus, tengo la afinidad verde. Entonces me soluciona un montón de cosas. A ver, que os leo un poquillo más. Tengo que pasar mi caballero de fuego, 7 y 8. Tengo estos, por ejemplo, multihit. Aina, no te sirve. Atel Oscura, no te sirve. Portadora de Escarcha, no te sirve. Cazacascabeles, no te sirve. Yizo, quizás. Atel, sí te sirve. Asesina Carmesí, sí te sirve. Y Gran Maestro, no te sirve. ¿Cuál usarías? Pues esos 3 que te he dicho. O esos 4 que te he dicho. Portadora de Escarcha te puede servir de iniciadora y dando ataque. Cazacascabeles. Creo que no tenía multihit. A ver, ¿dónde está? Altos Elfos. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Un ataque dos veces a un enemigo. A ver, si lo quieres hacer manual, te puede servir. Siempre y cuando ataques constantemente con el básico. Y Gran Maestro, si no recuerdo mal, estaba en Hidalgos. Este no era. Era este. ¿Qué tiene este tío? ¿Ataco a un enemigo? Pues, pues, bueno, pues mira. A lo mejor me tengo que comer mis palabras y sí que te sirve. Necesitas algo más que no multihits. Necesitas alguien que te llegue al boss. Porque por mucho multihit que tengas, si yo hago un equipo de 5 corazón frío, seguramente me van a matar a 3 por el camino. Bueno, entonces da igual que tenga muchísimo multihit. Si me las matan y no llegan al boss, de poco me sirve. Encollar creo solo crítico porcentaje y en el resto es plano. Sí, encollar solo crítico porcentaje. Pero lo que no sé es si me pueden salir subestad de porcentaje crítico. A ver, ¿dónde se miraba eso? Aquí no. Artefacto. Esto se miraba. Esta música no me suena a mí que sea yo sin copyright, ¿no? Aunque ponga aquí copyright free, pero... A ver, ¿la escucha en algún lado? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Amuleto... Critical Damage de subestad. Pero como lo tengo de principal, no me ha salido. Pues simplemente es encontrarle algo mejor. Por ejemplo, yo qué sé, un colgante de 6 estrellas. Esto me vendría mucho mejor. Y ahí escuché un sonidito y alguien se suscribió, pero lo perdí. Ah, lo he perdido. A ver, se lo veo por aquí. Es que me han cambiado la interfaz del programa este con el que hago streamings. Y ahora ya la hemos liado. Aquí no. Debería estar aquí. ¿Y por qué no sales? Minifid. ¿Qué dices de minifid? Tira para arriba. Ah, vale. Kenpache, ¿no? Kenpache ha sido la última. Pues bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia de Senda. ¿Qué más? Uy, tenemos otro. Eh, muchas gracias, José. ¿No era el seguidor anterior? Nada, no hay review de caballero negro para ti. Efectivamente, ese de los 4 o 5 buenos de la última tanda de campeones nuevos. Mira el bárbaro legendario. No tiene un kit bien enfocado. Cogía en arenas. La verdad es que no se lo he visto usar a nadie. O sea, al legendario este bárbaro, si lo veo en algún lado, es eso. Guerra de facciones y arena. Y en arena, como acabo de enfrentarme a uno y ha explotado. Así que no sé exactamente qué otra utilidad tiene el juego. Los orcos también. La otra que me da... Mira, aquí tenemos otro de los nuevos. El bicho este, no sé cómo se llama. El sangriento. También un kit muy malo, pero... ¿Por qué me salen estos campeones de 50k? El otro día en el azul me salió Zavia. Pues felicidades, porque Zavia es brutal. Y llevo jugando un mes y medio y no tengo nadie al 60. Pues Zavia casi casi la primera al 60, porque es brutal. De hecho, tengo ya grabado y preparado un vídeo explicando un poco más la dinámica. Y explicando un poco más cómo funciona esto. Pero es un truco o una estrategia diferente para pasar a las arañas a nivel alto. Entonces, y es con Zavia. A mí me funciona con Zavia. En etapa 20 no lo veo porque la afinidad contraria de Zavia... Aquí la tengo que probar, pero en la 18 me sirve y me hace muy buen papel. Ahora os le enseño. Os leo un poquito y os enseño el truco del almendroco con Zavia en arañas. ¿Se puede suscribir a tu canal? ¿Mi canal de aquí o mi canal de Facebook? Aquí creo que sí. No sé cómo funciona el Twitch. Yo me pongo aquí, os hablo, os comento cosas, juego un rato y tal. No sé cómo funciona la suscripción de Twitch. ¿Cuándo crees que meterán la ampliación de inventario? Yo creo que la van a meter con este siguiente parche. Con el parche de la semana que viene. Muchas gracias. En arena a veces salen todos más fuertes que tú y otras veces salen todos a la mayoría de los personajes poco poder. Sí, no sé por qué sale eso. No sé por qué sale eso, es un poco extraño, pero bueno, por mí encantado. Yo le meto... Creo que tengo aquí un par de fichas de estas de hace mil años. Mira, aquí tengo las cinco fichas del día. Pues mira, le meto estas cinco fichas y explotamos un poquillo de gente. Me he quedado con arenas, cada tres o cuatro... Yo más que nada, creo que me salen... Aquí como veis, todos los que me salen es por el poder que tienen. 3.200, 3.200, que es el límite. Este también es de los nuevos. Aquí el chino este o el coreano este ya se lo ha subido. Los diseños de aquí sí que se los curran. Los diseños de personajes dan pena. Horarios fijos para stream. Quiero hacer horarios fijos sábados a las 10. No sé qué hora será donde vives o en cada parte de Sudamérica. Sé que algunos de los patreons que tengo son de Ecuador y de Chile. Y sé que van menos 10 horas o menos 7 horas de la hora de aquí. O sea, aquí son las 10. Llevo media horita de stream. Y... Pues eso, hace media hora cada sábado, por así decirlo. A las 10 hora española. Pasaros a divertirse con el hormiguero. Sí, va a venir mi novia disfrazada de marron. A hacer el truco de magia. A ver, me parece bien si todo el mundo pudo pillar medallas. El boticario es el diseño 3D de risa. Eche el ejemplo de cómo lo pediste y te llega el envío. Pues la verdad es que sí. Si veis el diseño aquí cercano a... ¿Dónde está? Ah, no se puede ver en grande. Aquí al igual sale un poco más grande. Vale. Y a ver cómo sale el boticario. Yo creo... Porque hay algunos personajes que tienen las caras muy curradas. Entonces yo tengo la teoría de que cogen a alguien... A alguien que trabaja para Plarium o buscan en internet. Yo qué sé. Se meten en el YouTube de alguien o en el Facebook de alguien. Cogen su foto y hacen un modelo parecido. ¿Por qué? Porque boticario... Hostia, qué feo es el cabrón. La verdad es que sí. Ni punto de comparación. O sea, aquí el casco este es brillante. Es dorado. Y en la imagen no es dorado. Es un casco negro. Pero por ejemplo Elaine... Si os fijáis la cara... O sea, está muy bien hecha. Como muy realista, ¿no? Por así decirlo. Entonces yo tengo la teoría de que cogen a gente... Que existe la realidad... Y le ponen, pues... Pues... La cara. A ver, ¿quién más había? Había uno que se parecía un montón... Y este es un canteo. Y este seguramente que todos lo vais a adivinar. ¿Dónde estaba este personaje? Creo que era de... Orcos... No. ¿A quién se parece este personaje? Esta cara. Este diseño. Aquí de personaje ya no tanto. Pero este de aquí... ¿A quién se parece? Y mientras debatís... Allí en el chat voy a buscar a ver si encuentro una foto... De lo que estoy hablando... Para ver si veis el parecido razonable. Mira, aquí encontré una foto que se le parece un poco. A ver si me puedo bajar la foto. A ver si me puedo bajar la foto. Os la incluyo ahí en... En el de este y la veis en directo. ¿Quién es ese personaje? ¿Dónde está? Aquí. Este personaje. ¿Quién es este personaje? Y a ver si consigo poner... Ahí está, Rihanna. La habéis clavado. Y os voy a enseñar la foto de Rihanna que han cogido de modelo. Añadir fuente... Estos son los problemas del directo. Vale, aquí la tenemos. Ya la tengo, ya la tengo. Vale. No sé si la veis. ¿La veis ahí la foto? A ver si me puedo llevar esta foto a... Ahí está. Esta es... ¿Dónde está? Esta. Es clavada. Han cogido a Rihanna y han puesto ahí... Y Romero y Jaime Lannister. Pues la verdad es que también es una comparativa bastante interesante. A ver dónde está. Romero. Que es de la... Orden Sagrada, creo que es. Romero. Aquí. Sí, la verdad es que la armadura y todo tiene un aire. Y había otro. ¿Quién era el otro? Madre de la guerra de mi suegra. Esa es buena. Otra cosa. Mira, aquí tenemos otra cosa que os puedo comentar. Que... Que no... Que el juego no nos ha avisado. Esta tía. Esta tía no se llamaba Lady Tessa. Esta tía se llamaba... ¿Cómo se llamaba esta tía? Tengo un vídeo analizando... En el canal analizando personajes nuevos. Y metieron a dos tíos. Metieron a esta tía. Y metieron a otro inútil. No sé quién era, pero metieron a otro inútil. Y no se llamaba Lady Tessa. Se llamaba otra cosa. Que no sé por qué le ponen Lady Tessa. Que es un nombre guay. Es un diseño guay. Ponedle legendaria. Ponedle un personaje bueno. No pongáis una castaña nueva de... De épicos. Que no sirve para nada. Para arena sirve este tío. O este tío. Untado y Batista. A ver, ¿dónde está Untado? Untado de los bárbaros, ¿no? Hostia, pues la verdad es que tiene un parecido razonable. Sabía que había alguien en el clan que estaba obsesionado con Untado. Hace tiempo que no comenta nada de Untado. Drax de Guardianes de la Galaxia. Pues uff, voy a ver en Google. A ver, Drax de Guardianes de la Galaxia. A ver, Drax de Guardianes de la Galaxia. Hostia, pues esta también es muy parecida, ¿eh? Y había otro. Mira, voy a enseñaros aquí el Drax por si no lo habéis visto. Es guardar imagen. Este. Vale. Y mira, aquí lo tenéis. Aquí tenéis a Untado. Untado por aquí. Untado por aquí. Parecidos razonables. Y había... Y había... Había otro... A ver, no. Quítate aquí. Había otro... Eh... Que también era un canteo. Eh... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Folly. ¿A quién se parece Folly? Y este... Esta sí que es una copiada... Una copiada importante. ¿A quién se parece Atur? Mmm... ¿A quién se parece Atur? Pues eso, ¿a quién es Folly? Que no... ¿Dónde están esas respuestas? A ver. A ver quién la adivina. Y mientras yo voy a buscar a ver a quién se parecía a Folly, que no me acuerdo. Era de un cómic. Ahí era una pista. A ver... Anda que no hace tiempo que vi yo esto. Cuando la fusión de Folly... Lo comentaron por el Discord del juego. A ver si alguno lo adivina, porque es que lo tengo en la punta de la negua. Este... Ahí está. Cabeza... Es Hobbit... Es Atok. Guibert. Ese era el tío. Guibert. ¿Listos para ver la copiada máxima de Rise of Legends? Es que además son vagos hasta para eso, ¿eh? Cogen personajes de otros sitios... Míralo. Aquí tenéis a Folly. Igual. Son vagos hasta para eso. Y... Yo hice la coña una vez en un vídeo. Pero yo creo que aquí entraron en mi Facebook o en mi Instagram. Me pusieron una barba más larga. Se me pongo así un poquillo de perfil. Me quito la camiseta. Me pongo un mandoble a dos manos. Así, una hacha gorda. Y ya está. Ya tengo ahí la foto. Creo que además a los youtubers ingleses... Como están... Como tienen más contacto con Plarium... Creo... No lo sé seguro... Tienen una especie de canal de Discord. Entre los de Plarium y los youtubers en general. Y luego... Y les preguntaron de qué personajes iba a quedar cada uno. O qué facción querían. Entonces... Creo que... Supongo que los conoceréis a todos. Dark Microtransaction se pilló... Uf... No me voy a acordar ahora, ¿eh? Elfos Oscuros, creo. Steel Gaming se pilló... Seductor. Chosen se pilló... Vadel Cazar. Y a mí, si me hubieran preguntado... Yo me pillaba bárbaros. Porque los laminos y los bárbaros me gustan mucho. A mí me gusta mucho el rollo de vikingos. Me flipa Turbo lo fuerte que pega. Altan es buenísimo. Yo soy Atur en persona. Abdominales incluidos. Sí, los abdominales. Algún día me tendré que quitar la camiseta. Y veréis este cuerpo definido. Pero incluso el tatuaje este de aquí, del brazo. O sea, yo tengo aquí... No lo he enseñado nunca. Pero como veis aquí tengo... El pecho tatuado y el brazo tatuado igual que Atur. O sea, es una copiada mía clavada. A ver... Que os lío un poquillo más. Tengo a corazón frío. A seguidor de la luz. Bras, Boticario, Gael y Zabia. Y no he metido ni un euro. Y mi colega me enseñó el juego. Lleva más de 100 euros. Un montón. Pues sí, es ese de RNG del juego, por desgracia. O sea... El RNG, lo que dicen. El RNG es el de RNG. O tiene suerte o no tiene suerte. Justicario y Jonsina. Pues cierto, ese también es un clavao. ¿Dónde está? Justicario de Hidalgos o de Orden Sagrada. Este es Jonsina. ¿Dónde estoy yendo yo? A ver... Justicario. Aquí. Hombre. Más o menos, sí. Tiene un airecillo. En la foto, en la miniatura, aquí más. Así que podemos. En esa ronda, pues con todos. Ojo, a ver... Aquí tiene toda la pinta que lleva a ese tío equipado con piezas de Odin Mortal o de velocidad. No, tienen que ser de esas de vida de HP con escudito. Reducir defensa. Y... ¡Pum! La Valkiria, cómo no. La Valkiria... Valkiria es una máquina. Ahora, en arenas, una buena Valkiria con 3.000, 4.000 de defensa, no la bajas. Es asquerosa. No tiene poder, aunque tenga legendarios. ¡Qué rabia! Ah, yo estuve leyendo por ahí que especulan 700 de salida. Pues, hombre, depende de lo que pongan. O sea, si ponen ya full compatible con realidad virtual y con gafas y tal, todo el rollo. Pensad que son 700 de salida, pero que os va a durar esa consola 5 o 6 años. O más. Pues, 500 de salida para una consola que te va a durar 5 o 6 años. Yo lo veo bien. Pensad que 500 años, 500 años, 500 euros por consola y la vais a amortizar por lo menos 5 años, son 100 euros por año. 100 euros, si le mete la gente en una semana al Rise of Legends. O sea, no creo que salga tan caro. Lo que llevamos de año en Xbox One sigue estando por encima en cuanto a ventas. No sé cómo va. O sea, yo, como os digo, hace bastante tiempo que después de jugar al Rise of Legends 2, que me pareció un juegazo, no he jugado a algo súper activamente. A lo Battlefield me gusta mucho. Sí que he jugado un poquillo y tal, pero fuera de ahí. ¿Cuentas para revisar en directo? Pues nadie... El problema de hacer cuentas en directo es que siempre me gusta más hacerlo si hay fragmentos que abrir. Entonces, si tienes fragmentos, te abro los fragmentos, comentamos los campeones y ya que tengo la cuenta abierta, pues hacemos un análisis y tal. Si pasa que si se me satura el chat de gente que quiere hacer análisis de cuentas, pues a lo mejor haríamos, no sé, algún tornillo, no, algún concursillo o algo para ver a quién se lo damos o a quién hacemos el análisis de cuentas. Pues hablando de Play 1 justo, me he comprado hoy, bueno, aquí vendían una especie de Play 1 mini, que es como así de pequeñita, y ya viene como con 10 o 15 juegos. Tienes el Spyro, el Final Fantasy 7, el Tekken 3, el Metal Gear, etcétera, etcétera, y me salió por 40 euros, 50 euros. Y simplemente por los loles, ¿no? Por cuando vengan colegas a casa y hacer remembers y cosas así. Siempre tienes mi cuenta ahí. ¿No te hice análisis de tu cuenta ya? ¿Y te ayudó a sacar el golem? ¿O algo así? Fragmentos verdes... cuentan. Hombre, si quieres que te haga fragmentos verdes, te lleno el inventario ahí a soco. 55 azules, sí, mejor guardarlo. Yo, además, es que me sale mal abrir los fragmentos ahora, si va a abrir un por dos... Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces me dicen, es que estoy rayado porque no me salen campeones y no me salen legendarios. Pero luego veo un montón de gente abriendo fragmentos, abriendo 50, 100 fragmentos cuando no hay por dos. Entonces, joder, ¿de qué os quejáis si abrís los fragmentos cuando no tenéis que abrirlos? Pum, pum... Ironhide, ya te analizé, ya te analizé la cuenta, tío. Eres una agonía. Eres, además, eh... a ver si te encuentro... Vale, eres Patreon, Kael. Entonces, hasta el mes que viene no te toca otro análisis de cuenta. Morgan Recre, cuenta para Eldor. Final Fantasy lo tengo desde que salió. Final Fantasy 7 es una maravilla. Yo sé que así... no lo quiero volver a jugar porque sé que voy a ver los gráficos y me voy a quedar un poco... Meh. Entonces, yo tengo el recuerdo de que era un juegazo, de que... De que era un juegazo. La historia fue de las primeras historias de videojuegos que me encantó. Y... y aunque lo quiero rejugar, sé que no va a ser lo mismo. Tres vacío y sagrado. Ese... pues yo lo guardaría a todos. A los por dos. No sé cuántos legendarios tiene el Juanjo, pero... yo siempre los guardaría. Claro, lo tengo apuntado porque tengo... no sé si son 10 o 11 Patreons, entonces tengo que saber quién es quién, cuál es el código de su cuenta, qué es lo que ha fallado, qué es lo que he mejorado... Entonces tengo que tener todo organizado porque cuando la gente paga un dinero... pues lo mínimo que puedo hacer es molestarme un poco por... por darle lo mejor que puedo, ¿no? Por así decirlo, por ayudarle lo máximo que pueda. Pues perfecto, si... si tienes 60 más y me quieres dejar la cuenta, Juanjo, para... cuando ya por dos en azules, lo más seguro es que haga directo... y... y si me dejáis fragmentos, os hago análisis de cuenta gratis, así que... Pues si... Morgan, si no has jugado al 7, te lo recomiendo. Es un... un gran, gran juego. El nivel de esa gente en arenas. No... no me he fijado, simplemente yo estoy aquí yendo a... a saco, a ver a quién... a por quién voy. Si te dejo mi cuenta, no vuelves a mirar otra. ¿Por qué? ¿Porque vas súper roto o porque... no tienes ningún legendario? El mejor... ah, Junior. Sí, vaya cuenta tenía Junior. Espero que... que haya mejorado un poquillo. Tengo que preguntarle, a ver... ¿Quién era el Junior? Anas. Pues tengo que revisarle, a ver... A ver cómo va, a ver si los... los cambios que... que le implementé y tal. La verdad es que... recibo mucho feedback. A mí me gusta mucho cuando... cuando hago análisis de cuentas. Si lo probáis al par de semanas y tal. Y que me comentéis a ver cómo os van los cambios. Si os han funcionado, si no os ha funcionado. La verdad es que me llena de orgullo y satisfacción... ver que... que os ayudo, aunque sea, a pasar una mazmorra. Y fijo, tengo más de 60. Actualmente tengo 55. ¿55 campeones? ¿Legendarios? ¿O...? Soy yo el Renoveste, Llanos OP. Que la gente hace unos meses. Renoveste es muy bueno. Pero en... en arena, en... en plata, en oro 1, en bronce... En oro 4 es un caramelito. En oro 4... voy a por él de cabeza. Mira, ahí tenemos un Caballero Negro. Una pena que no esté por ahí... mi amigo para ver cómo muere. que a lo mejor estoy hablando de más y... y podéis ver el poder de Caballero Negro en arenas. Uf, tenemos aquí escudo. A ver... Uf, muchos escudos tiene esta gente. Tiene alguien full de vida. Este bicho tiene que tener un huevo de vida, porque si no... Como veis la velocidad, o sea, les he dado dos vueltas de turno. Caballero Negro... Le bajo la barra de turno... Ignorar... Ni un turno han tenido. Y me saca 10k de poder el colega, o sea que... Tanto set, tanto total... Como veis la velocidad y el nuque es lo que cuenta aquí. Con 700 puede subir algo en el gran salón. Podemos revisar, sí. Eh... Muy buenas Fico, bienvenido al stream. Ha vuelto Juan Carlos primero. Es simplemente la goletilla. Me llena de orgullo y satisfacción. Eh... A mí me tocó 1 en oro 2 y fue un castigo vencerlo. Porque te faltaría daño. Yo todos los que veo... Todos los que veo es... a saco paco. A ver que se me ha ido la... ¿Dónde está? Esto no, se me ha ido la música. Porque vuelvo a poner el mismo disco de antes, así tengo un poquillo de musiquilla de fondo. Eh... Level 36... La enana es imposible que tengan equipo farmeando. Eh... Yo a esa gente no la entiendo. Tanto equipo, tanto poder... Como veis... Petan. Esta gente, 103. No tiene... Va sin iniciador. Va sin reducir defensa. Va sin reducir defensa. Muchas gracias, Narki. Bienvenido. 55 azules. Solo tengo folie legendario. Por eso lo tengo guardando. Pero tengo matón 60. Terea 60. Foli 60. Boti y Kael. Pues la verdad es que vas... Vas bien. O sea, sabes elegir qué personaje subir al 60. Y eso es mucho. Porque hay gente que... Me llegan cada pregunta alguna vez. De gente que sube raros... Raros malos al 60. 75. 76. Gorgorab, Zaracala, Renovestia y Relic Keeper. Claro, ahí te falta. Tienes iniciador en Gorgorab. Zaracala, Reducir defensa. Renovestia no te pinta nada. Porque no te sirve para nada. Y Relic Keeper te puede servir para limpiar. Pero hace falta... En vez de Renovestia deberías meter un Nuker. Algo tipo Skullcrown. Algo tipo... Algo tipo... Lua. Algo tipo Kael incluso. Te puede servir de Nuker. A ver si petamos a estos. Eh... Buenas, Tromherd. Bienvenido. Aquí estamos simplemente de charla. A ver... Haciendo un par de arenas. Yo arenas nunca había llegado hasta... Creo que una vez sí que llegué. Mentira. Una vez llegué a 3.199. Y desde entonces siempre me quedaba oro 3, oro 4, oro 3, oro 4. Ha sido conseguir... Subir a Skullcrown a una 60. Y... Una maravilla. Estos me pueden dar por saco bastante. Voy a guardar la llave cuando haya el siguiente reset. Todo el día farmeando arañas para sacar el estandarte de puntería de corazón frío. No hay manera. Pues... Yo llevo 3 meses. O... 3 meses a lo mejor no. Pero llevo 2 meses intentando sacar un estandarte de puntería para vadelcazar. Y no hay manera. Me salen de ataque. Me salen de resistencia. Me salen de... De todo menos de puntería. Es imposible. Ya no sé si salen alguna etapa en concreto. O si salen farmeando en... No sé. Sé que comentaron. Al menos les gustó la idea. Y creo que os lo comenté en un vídeo de Sendanews. Que estaban mirando la opción de... Por ejemplo. Venimos aquí a mazmorras. Venimos aquí a arañas. Y que digan, por ejemplo. Eh... Lunes habrá más probabilidad de estandarte de puntería de elfos oscuros. Martes. Más probabilidad de estandarte de puntería de bárbaros. Entonces, más o menos... Podemos saber qué día intentaría porciar tu equipo. Porque nos podemos gastar aquí 3.000 de energía para que no nos salga nada. Eh... ¿Qué set le tienes a Skullcrown? Eh... Justo he subido un vídeo hace... 11... Hace 2 horas. Subí el vídeo de Skullcrown. Lo que no la tenía tan bien como ahora. Ese vídeo lo grabé hace un par de días. Lo he subido hoy. Así es como lo tengo. La tengo. No os fijéis tanto en el set. Fijaos en las stats. 4k de ataque. 209 de daño crítico. 88% que debería ser 100 de... De porcentaje crítico. Y... Y así es como la llevo. Podría pegar más. Eh... Podría subirle todavía más el... El daño crítico. Hasta... Creo que algún logo que lo he visto con 300 de... De... De daño crítico. Si me sale un set de daño crítico que pueda cambiar... Con muy buenos sub stats por algo de aquí. Seguramente lo cambie. Pero de momento... Puntería más 2. Tengo algo más que subirle puntería a este arma. Creo que meto un glifo. Mira, un glifo de 3 estrellas. Puntería de 3 a 5. Quizás me ayuda un poquito. Mira, perfecto. 5 de puntería no me viene nada mal. 170 de puntería. Creo que en Gran Salón podemos subir 720. 700... ¿Y cuánto subimos aquí? 10 puntos más. Pues me vienen bien. Si queréis... Le hago un dry al súper pesadilla. A ver cuánto... A ver cómo va. Así veis qué números... Qué números me hacen los personajes. Llevo este setup. O sea, me falta... No llevo ni reducir defensa. Ni llevo debilitar. Ni llevo un aumentar defensa constante. Ni llevo... No llevo un montón de cosas. Llevo a... A estos dos... No le llevo ni con el equipo que toca. Aquí tengo un set de estos, muerto de asco. Pero aquí... HP, defensa de un ser roto. Y velocidad que no está ni siquiera subida a más 16. Y matón ocultista, que también tengo pendiente su vídeo. Lo tengo ahí con unos guantes de porcentaje crítico que no me sirven. Porque no me salen los guantes de defensa porcentual que quiero. Subiré a dos corazones y a Racine estas dos semanas. Yo el evento es que... Este evento del EVO estoy pasando bastante. Y no sé si os habéis fijado. Que os lo... Os lo recalco por si alguno no os habéis dado cuenta. No... No cuenta al subir campeones... En... Eh... En arenas. No, perdón. No cuenta al subir campeones en campaña. Solo cuenta al subir campeones en... Aquí, en... En... ¿Cómo se llama? En la taberna. Una poción. Seis puntitos. Si subís en campaña no os van a subir los puntos. Así que eso es importante y que el juego nos lo dice. Vale. Pesadilla no. Brutal. Se lo voy a dejar a los compañeros del clan. Vamos a darle al super pesadilla. A ver... Cuanto... Porque el último try que le hice... Al tan me fallaba mucho el reducir defensa. No. Me fallaba mucho el reducir ataque. Y... 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 Así que os dejo ahí mi try en auto. Al super pesadilla. Supongo que haré pues en torno a los 10 o 11 millones. Como... Como la vez anterior. Y al menos parece que el tan es siempre siendo un poquito más constante con el... Con el reducir ataque. Se tienen que notar los 260 o 280 de puntería que tiene ahora. O sea, no debería fallar. El que me falla es un poco Vadel Cazar. Pero... Pero pensad... O sea, yo al principio siempre decía... Vadel Cazar me falla mucho menos... Que otros personajes... Eh... A pesar de tener tan poca puntería. Y justo caí el otro día... Es... En que... El veneno que pone Vadel Cazar no es por hit. Simplemente pone... Aplica un veneno. No es un golpe. De modo que no debería fallar... Por el tema de la resistencia... De la resistencia del rival. Y del cambio de color. Y como veis lo tengo ya full de venenos. O sea, no tengo... No tengo reducir defensa. No tengo debilitar. Pero... Me va más o menos bien. Matón Ocultista no me falla demasiado. Eh... Si, creo que... Morgan lo que comenté antes de desactivar habilidades Benauto... Eh... Lo comenté en el vídeo de... De Senda News del otro día. Que lo estaban revisando. Vendría genial. Porque yo cogería aquí a... A Matón Ocultista. Y le diría que nunca usará su segunda skill. Porque muchas veces no me sirve... Muchas veces me fastidia. Creo que tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco ahora. Perfecto. Pues... Uh... Se me ha ido. Pues le meto esto aquí. Me quito los venenos. Tengo otro turno. Pone otro veneno de cinco turnos. Y vuelve a tener turno ahí. Pero... Normalmente... En auto... Eso no me lo hace. Tengo que estar yo ahí pendiente. Matón... Matón me parece... De los mejores envenenadores para boss de clan. No era bueno meterle tomos a una skill. Yo le he metido tomos. Me aumentaba el porcentaje de venenos en el básico. Y es lo que necesito. Aumentar los venenos en el básico. Pero como veis aquí, cada tick de Warmaster son 34.000 de golpe. En el pesadilla son cuarenta y tantos mil. Y... Si no recuerdo más, en el brutal eran sesenta y tantos mil. O sea, va... Va... Va aumentando el daño de los venenos y reduciendo el daño de los ticks de mata gigantes y de Warmaster. Pues la verdad es que no voy tan mal de venenos como pensaba, eh. Para el... Para el súper pesadilla. Ahí va del cazar, me ha fallado a dos del tirón. Pero... Pero al tan se está portando muy bien, eh. Matón tampoco va mal. Ahí no me ha metido los dos venenos. Si me saliera un Visiro Belis, pues... No sé yo por quién lo cambiaría. Por Boticario. Para Farmer de Campaña le metería Maestría de Daño Crítico o Mata Gigantes. Eh... Daño Crítico. Mata Gigantes sólo sirve... A la hora de luchar contra... Enemigos que tengan mayor vida... Mayor vida. A ver si me ha salido aquí otra canción y no sé si es que es... Eh... Con licencia, no copyrights, sí copyrights. Copy... ¡Ahí! ¡Ahí... Me voy a hacer un poquillo más... setenta años crítico. O sea... Mata Gigantes y Maestros de la Guerra sólo sirven... Eh... En campeones que vayáis a llevar al boss. Fuera de ahí... No tiene demasiado uso. Música de Lofi ¿Quién es Lofi? A ver Ah, Lofi es el hip hop instrumental, ¿no? Chill hop music Chill ambient Chill day Esta parece de más o menos larguilla Pues esta es la música que usa Steel Gaming, ¿no? 11,3 millones, esto creo que es récord Matón ocultista Sobrado, matón ocultista Genial Babel Cazar Le falta algo, Boticario No me llega al daño, Altan Me está metiendo muy poco, y Aplastacráneos Muy pésimo Así que no sé Todavía que tengo que cambiarle Porque si, aunque le meta Cuatro llaves al superpesadilla Aunque le meta cuatro llaves ¿Qué me quedo en el Segundo cofre? Voy a tener que cambiar Cambiar algo No sé el qué todavía Pero voy a tener que retocar un poquillo ¿Qué equipo llevo un matón? Os lo enseño en un momento Velocidad y puntería Necesita mucha velocidad A más velocidad mejor Y puntería Porque si puntería Básicamente no hace nada Llevo a boss a Relickeeper Pues boss a Relickeeper No hace nada de nada O sea, no sirve para nada Maestro de guerra Pues la puedes quitar Y ponle daño crítico Yo a mi Relickeeper Lo tengo puesto con daño crítico Porque me servía de Farmer de arena Y me servía en En arenas También Pero como os dije En el vídeo ese De De qué equipo le pongo A mi campeón No hace falta tanto O sea, si por ejemplo Yo lo llevo así A A A A matón ocultista Porque tengo a Badal Cazar Y porque me lo puedo permitir Pero si de no tener a Badal Cazar Supongo que le hubiera puesto Ese de robar vida Porque si no se me muere Séptimos por Boti El problema de séptimos Es que no Es muy inestable O sea, si tiene un buen día Sí que lo clava Pero como tengo un mal día Le hemos liado Además tendría que cambiar Casi el equipo A todos los campeones Por un equipo Por un equipo mucho más rápido Por estadísticas De mucha más velocidad No tengo nada por Relickeeper Me hace un millón brutal Cael 2,8 Y Zavia también me hace mucho daño Zavia también Pero yo he probado a mi Zavia Contra mi matón ocultista Y Y Y Matón ocultista me hacía más daño No sé por qué Zavia tenía las maestrías Zavia tenía Bastantes libros Bastantes libros O sea No sé exactamente Qué era lo que fallaba ahí Pero al menos por experiencia En mi cuenta Me ha hecho mucho más daño A matón ocultista Con libros Que no Zavia Además pensar que es mucho más fácil De maxear a matón ocultista Al ser un épico Calia por Relickeeper Si que te va a hacer Si que te va a hacer Un buen cambio Porque Calia Mete Quemar Y el quemar HP Al principio Le quita mucho al boss 75k Creo que es por tick O algo así O sea es bastante Cruetraxa También parece Sobre el papel Parece muy buena Por lo que le he visto A mucha gente No es tan buena Pero me he encontrado Alguna en arenas Que Puff Pega fuerte No sé exactamente Cómo habría que llevarla Pero Mete mucho más De lo que parece Esta es tan Esta tía la tengo tan rápida Que da dos vueltas A lo demás Pum Uff me ha eliminado el bufo Mierda Si hay lane Pega fuerte También Y como no espabilemos Voy al piso Hay un tío Si te parece mucho Que se llama El Barón de la Birra Es un cabrón No sé por qué Yo creo que me ha copiado La skin Igual que los de Plarium Me ha copiado La skin Y se ha abierto Un canal de cerveza Ignora defensa Pues Si ignora defensa Y la ponemos En plan tipo Skullcrown En plan Full porcentaje crítico Daño crítico Así debe ser Como la llevaba La que me encontré Que pegaba Que daba asco Mucho escudo Bello ahí Pum Contraataque A este también Puede tener su hueco Por Tyrell También mete reducir Defensa en área Pega muy fuerte A un solo objetivo Y contra esta Lissandra Y esta Skullcrown Nunca era me herido Lo que no he hecho No sé si aquí Sois 29 Me marca esto Que sois Cuantos Decidme Cuantos Estais en el Cuantos Perdón Cuantos Estais en el Early Cuantos Estais en el Mid Y cuantos Estais en el Late game Del juego Porque al igual Me cambio A la cuenta Peque Y os puedo Enseñar Un poco Pues Que creo que No he hecho Nada en todo El día Hoy Así que A lo mejor También os puede Ser interesante Ver como Una cuenta Early O como La llevo yo Como voy Haciendo las Misiones Y tal Early 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 Mid Por early Por early Yo entiendo Que no tenéis Ningún campeón A 60 Todavía Early Mid Mejor Líber 56 5 60 Oro 3 4 Tú Estas ya Casi En late Morgan Rayito Late Frank Pre Primer 60 Narki Early Fico Mid Early Cuenta Principial Inizando En el Mid Game Porque tengo La verdad Con 60 La comida Secundaria Vale Pues Bastante Mid Game Me ha Hecho La Pua Ahí Nethril Es muy Bueno Buscador Y Gol Grab Full Iniciadores Este Esqueroso Iniciando Endgame Tu Maldito Tú Vas Late 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 Ya Con Esa Mediadora Entrando En late Hay bastantes Early Y bastantes Myth Así que Al igual Se sienten Más Identificados Con una Cuenta Más En Early Que No Con Mi Cuenta Esta Cheta Gastamos Los Cuatro Estrella Arena Y Me Paso La Cuenta Pequeña Es tan Rápida Que Le saca Le saca Un cuarto De Barra Al Gorgorab Ese Reducimos Defensa Y Ahora A menos Que Me Incite Os Exploto Dos Pum Tres Tres Fichillas A ver Que nos Quitamos De Medio Mole Aquí puede Estar Bastante Por Saco 110 Este Quizás A ver Bendito Contraataque Uff ¿Quién es Cupido Asqueroso Y Me Ganará ¿Por qué? ¿Por qué Vais a por Cupido? La Inteligencia Artificial De Este Juego A veces Demasiado Es De Todo Menos Inteligencia Quizás El Problema De Corte Escudo Es Que Requiere Mucho Equipo Si Te Puede Farmear La Campaña Pero Para Alguien Que Necesita Un Farmer De Campaña Muchas Veces No Puede Conseguir El Equipo Con Casita Muchas Gracias Fer 201 Bienvenido O Bienvenida Que Sin Nuker Lo Veo Complicado Yo Veo Un Problema A Tu Iniciadora ¿Por qué Ves Un Problemas? Si Mi Iniciadora Es No De Buffa Velocidad Le Deja Vendido Si Que De Buffa Velocidad El Problema Son Los Estos Son Los Yo De Los Fucking Buscadores Y Con El Incitar Y Los Que Roban Buffos Y Quitan Buffos Su Iniciadora La he Puesto Tan Rápida Para Que Inicie Y Seguro Y Casi Antes De Que Los Rivales Tenga Un Turno Tenga De Nuevo La Segunda Skill Y Lo Que Hace La Segunda Skill Bajarles Barra De Turno A Los Rivales Bueno Voy a Cambiar De Cuenta Un Segundito Tengo Tengo Un montón De Comentarios En Facebook No En Youtube Que Tengo Que Revisar A ver Pieza De Cuatro Estrellas Vale Y aquí Ya empiezan Todas Las ofertas Las ofertas Que Si Que Si Que Si Que Si Recoge Por aquí Mercado Pillo Uno Que Más Tenemos Por aquí Mira Un fragmento Azul Pues Eso Lo Vamos A Abrir Saldrá Legendario No Saldrá Legendario A ver Que Os leo Un poquillo Antes De Abrir Ya Ya Vos Es que Paso No Tengo Equipo Para Hacer Un Daño Decente A Vos Y Con El Tiempo Que Tengo Lo Que Da El Normal Es Un Poco De Todo Pues Que 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 Nivel Tienes Frank O Cuanto Le Haces Al Boss Porque Sé Que Buscábamos Gente Para El Clan Cantera Si Me Sale Mártir Que Hago Que Hago Que Hago Si Me Sale Mártir Voy A La Cocina Saco La Botella De Vodka Y Nos Hacemos Unos Chupitazos Aquí Que Os Parece Como Buen Alcohólico 400k Por Llave Pues Es Un Poquito Que Creo Que Buscábamos Gente Para Hacer Difícil Y Brutal El Nivel Del Personaje Es Un Poco Igual Pero Si Que Hacía Falta Si Que Hacía Falta Daño Por Lo Menos Al Boss La Cuenta Vieja La Basura Hombre No Voy A Sacar La Cuenta Vieja La Basura Tengo Un Vale El Cazar En La Cuenta Vieja Tengo Ocho Cristales Azules En Cada Abrir Más Si A mi Eso Me pasó A terminar Hace Un Par De Semanas Una Taumaturga Que No Me sirve Para Nada Vale Pues Que Tenemos Por Aquí Recompensa De Clan Fichar Hemos Conseguido Aquí Algo Más Energía Ojalá Se Pudiera Transferir La Energía De Una Cuenta A Otra Porque Esta Energía De La Cuenta Principal Me vendría De Lujo Arena Energía Taberna Ahora Tengo Maturga Esto Vale Vamos a Hacer Vos De Clan Con Lo que Tengo Y Es que Tampoco Es que Tenga No Puedo Hacer Vos De Clan Porque Ya Lo ha Matado Tampoco Entera Estas Horas A mi Kain Se le ocurre HP Plana Mala No me Interesa Para nada Fuera Escudo Casco Daño Crítico Ataque Porcentual Me Me Puedo Servir Porque Tiramos Las Laves A Quien Quien Era Que Tenia Kaiser Se Que Era Un Suscriptor Lo que No Recuerdo Quien Exactamente Se Que Me Dijo Estoy En Estoy En El Clan De Tu Cuenta Peque Como Veis Aquí Tampoco Tengo Equipo Optimo No Me Salen Los Monjes Forajidos De Modo Que No Tengo No Llevo Con Vampire No Llevo Las Once Y Me Tirarán Pesadilla Pues No se Si voy a Estar Por Aquí A las Doce Y Media Si No Me Va Quedar Un Dilecto Demasiado Largo Cuantos Huecos Tenéis En La Cantera Pues Para Tí Hacemos Hueco Tenemos Tres Cuatro A ver Voy a Revisar Se Buscaban Gente Para Empezar A Tirar Brutal O Para Al Menos Tirar Brutal Más A Menudo No Me Dejar Buscar Porque Ya Tengo Clan A Saber Donde Está Es El Sancho Panzer Aprovecho Si estáis Por Aquí Y Estáis En Un Clan Que Está Medio Dormido Que No Hacéis Las Cosas Y Os Queréis Cambiar De Clan Tanto En El Clan Principal Creo Que Tenemos Un Hueco Para Alguien Activo Bueno Que Tire Pesadilla Etc Etc Y Si No Si No Llegáis Al Pesadilla O Con Clan Cantera Que Sancho Panzer También Estábamos Buscando Gente En Viembros Lo ves Si Pero Es Que No Lo Tengo Este Es Otro Clan Este Es Blood Ren Es El Clan Donde Tengo Mi Cuenta Secundaria Mi Cuenta Secundaria No La Tengo En El Clan Secundario Porque Allí Son Más Activos He Gastado Unos 1500 De Energía Para Una Mierda De Poción Que Me Pedían En Viembros Lo ves Buenas Cac Vamos a darle Normal Y lo dejamos Ahí Entre Dos Y Cuatro Al Difícil Creo Que Se Quedaría Un Poquillo Corto Porque Para Difícil El Difícil Es Que Lo Tiran Sin Problema Todos Los Días Hacía Un Poquillo De Falta Daño En El Brutal No Si Daño En El Brutal Yo Estoy Solo En Mi Clan Y Cuanto Cuanto Haces Al Boss Hermoso Huevo A que Boss Le das Pues Motito Si En Brutal Haces 18 Millones Por Llave Cuanto Haces Al Pesadilla Si No Lo Has Tirado Porque Al Igual 18 Millones En Brutal Podrías Estar Haciéndole 12 13 Al Pesadilla Y Podrías Venir Si Quieres Al Clan Principal Pues Matito Ya te digo Si quieres cambiarte de clan No Quiero robar Tampoco A gente A otros clanes Pero Si Quieres Tirar Otro Boss O Si Quieres Probar En Otro Clan Al Segundo Si Le tiras Al Segundo Es El Difícil Creo No Llegarías Del Todo Del Todo Del Todo Requisitos Mínimos Para La Cantera Aunque Hemos Estado Mirando De O Al Menos La Idea Está Ahí De Abrir Otro Clan Tenemos El Pesadilla Luego El Clan Secundario Que Sancho Panzer Que Estamos Tirando Difícil Y Brutal Y Creo Que Había La Idea O El Plan De Abrir Un Tercer Clan Cantera Para Toda La Gente Que Tira Normal Fácil Para Tener Una Cantera Más Pequeña Todavía Ahí Pues Motito Te Vendría Muy Bien Entrar En Un Clan Que Tire El Boss Activamente Porque Las Recompensas De Voz De Clan Son Las Mejores Dan Equipos Buenos Equipo De Inmortal Equipo De Cruel Dan Fragmentos Antiguos Fragmentos Sagrados Fragmentos Del Vacío Libros De Skill Osea Compensa 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 Mucho Aquí Cuanto Le he Metido Normal Muchas Gracias Ride Bienvenido A ver Que estoy Mirando Yo Que se me va La olla El Fácil Es el Que le Daba Siempre Normal Con Cuanto Baño Le he Metido A este Bicho Un Millón Treinta Y Llego Al Segundo Cofre Bueno No Está Mal Sorpresa En la fusión De la enana Necesitaba Pociones Azules Para los Épicos 1700 De Energía Uff Los De Plarium Se Que Comentaron Que Querían Cambiar Esto Querían Ponerlo De Alguna Manera De Modo Que Las Etapas Más Avanzadas Caigan Más Pociones De Estas Y No Caigan Pociones De Estas Lo Que Yo Veo Optimo Es Estas Cuatro De Aquí Únicamente Caen Pociones De Las Malas Incluso De La 1 A 5 Solo Caen Pociones De Las Malas De La 5 A La 10 O De La 5 A La 11 Caen Solamente Pociones Intermedias Y De La 12 A 15 Caen Solamente Pociones De Las Gordas Entonces Puedes Farmear En La Etapa Que Quieras Siempre Cuando Al Menos Sabiendo Que Siempre Te Van Dar La Recompensa No Osea Tres Clanes Es Simplemente Encontrar Alguien Decidido Y Capaz De Querer Llevar Un Clan Pequeño Porque Tenemos El Líder De Sancho Que Lo Está Haciendo Super Bien Por Tutui Buscar Alguien Que También Este En Un Nivel Más Bajo Y Que Tenga Iniciativa Y Que Tenga Ganas De Tirar Un Clan Palante Y Que Sea Y Que Quiera Formar Parte De La Familia De Sancho Panza Y Don Quijote Pero Como os Digo Hay Clanes Ingleses Que Tienen 12 Clanes En Cantera Los Del Cluster Sin Eso Si Que Van Locos Buenas Rai Algo Tarde Llevamos Dos Horitas De Directo Supongo Que Quedar Por Aquí Pues Quizás Media Hora Más La verdad Es que Está Entretenido Hoy No Si Totos A mi Todo lo que Dices Tiene Razón Yo Justo Me Fijé Y Lo Comenté A los Compañeros De Clan Que Que Me Daban Más Pociones De Las Buenas Que De Costumbre Porque Me Podría Estar Tres Días Farmeando En La Blanca Y A lo Mejor De Cada 130 De Energía De Un Refill De Poción Me Daban A lo Mejor Una O Dos Pociones Blancas De Las Buenas Y El Otro Día Me Metí En La Roja Y Me Salieron Bastantes Me Como Diez De Una Tirada Entera De 130 De Energía Así Que Dije Esto Lo Han Cambiado Ya Porque Se Que Al Menos Lo Querían Cambiar Si Las Cervezas En La Mazmorra Yo Lo Quitaría Dulcinea Y Weas Tiene Que Ser O Dulcinea O Rucinante Porque Si No Nos Quedamos Sin Campeones Nos Quedamos Sin Nombres Si Si fueran Cinco O Diez Pociones De Modo Que Le Podríamos Sacar Un Uso Sobre Todo A Estos Últimos Eventos Que Únicamente Se Pueden Conseguir Puntos Subiendo Campeones En Taberna Necesitamos Más Pociones Por Lo Que Recuerdo También Cirilla Lo Que Dijo Es Que Se Venían Muchos Cambios En La Interfaz De Usuario No Se Exactamente Que Cambios En Que Pantallas Mira Una Poción Blanca Y Estamos En La Etapa 9 Deberían Caerse Bueno Imagino Que Las Interfaces De Usuario Que Van A Cambiar Al Menos A En Corto Plazo Esta Es Una De Aquí El Arreglo Que Tiene Esta De Aquí Y Que Es Un Arreglo Muy Fácil Es Ponen Aquí En Vez De Por Rango Esto Simplemente Es Un Indice Lo Ordena Aquí Lo Que Falta Es Un Filtro Que Pongas Aquí Y Te Filtre Únicamente Por Rango Pongas Una Estrella Y Pum Te Debería 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 El Clán Bueno El Clan De Vallenos El Clan Tocho Pues Si Fragmentos Azules Deberían Dar Muchos Más 58 De 60 Vamos a Hacer Unas Invocaciones A ver Si nos Salen Algún Azul Algún Azul Útil Este Tío Creo Que Me Servía Este Tío Creo Que Era Más O Menos Decente Para Voz De Clan Coerción Continua En El Básico Si este Ataque Es Crítico Un Veneno Del Malo Con Un 50% Y Un Quemar HP Pues Hombre Lo Podemos Subir A Tres Estrellas Que Tengo Aquí Un Montón De Bichos Que No Quiero Para Nada Y Le Podemos Un Par De Pociones Que Tiempo Tiene El Juego En Activo El Juego Tiene Un Poco Más De Un Año Es Un Juego Bastante Joven Y Obviamente Pues Como es Un Juego Bastante Joven Tiene Muchos Tiene Muchas Cosas Que Pulir Todavía Pero Ah Bien Osea Todas Las Personas Que Se Que Juan Los Juegos Están Super Enganchadas Los Tomos Legendarios Artículos De Super Lujo Y Los Tomos Épicos Yo hace Tiempo Que No Me Sale Ninguno No Se Si Es Que Han Cambiado El Drop Si Es Que Los Han Puesto También Ítems De Lujo Pero Hace Tiempo Que Es Que No Me Caen Y Voy Desesperado Por Conseguirlos Hubo Un Balleno Que Dijo Que Para Que Dieran Uno Diario Y Pasara Un Vacío Para El Semanal De Que De Épicos Es Que No Caen Tengo Yo Por Subir Una De Personajes Épicos Que Da Miedo Porque No Me Salen Libros Magic Rush Heroes Similar A Este Pero Tiene Muchas Más Cosas Incluso En El Clan De Presta Los Héroes Todos Los Héroes Servers Han Decide De Subir Aquí Tengo Tanta Energía Porque Es Mi Cuenta Pequeña Entonces Apenas Apenas Juego Entro Tiro Al Boss Y Ya Está Lo Quiero Subir De Nivel Y En Contro Subo Al 50 Lo Abandono Porque Es Mi Cuenta Del Programa Amigos Pero De Mi Cuenta Principal Entonces Simplemente Quiero Conseguir Estos Ítems De Nivel 50 Con La Pequeña Y Ya Está A ver Qué Más Íbamos Hacer Ahora Abrir Fragmentos Necesito Un Boticario O Un Kael O Algo Bueno Azul Pero Sobre Todo Un Boticario Tener Elementos En El Juego Simplemente Como La Fogata Si Eso Es Verdad Yo Cuando Empecé A Jugar Que Fue Pues No Se Que Fue En Abril O Por Ahí O En Mayo Ya Estaba El Juego Como A Medias Ya Anunciaban Guerra De Facciones Anunciaban Un Montón De Cosas Que Todavía No Están Difícil Aunque Se Pasen Un Poco Claro Play The Way Si Osea Es Un Juego Que Obviamente Está Muy Enfocado Se Puede Jugar Tranquilamente Free To Play Pero Obviamente Si Metes Dinero Al Juego Vas A Avanzar Mucho Más Rápido Que Si Avanzas Normalmente No Es Obligatorio Si Es Un Juego Que Si Le Quieres Meter Un Poquito De Dinero Le Puedes Sacar Rendimiento Sobre Todo Con Las Ofertas Esas Que Te Dan Al principio Etc Etc Si Si Te De Error Por El Blue Stacks A Mi Osea Piensa Que Para Que Te Funcione El Link De Amigos Se Tiene Que Instalar A Través Del Link El Juego En Un Dispositivo Que No Haya Tenido Nunca El Juego Instalado En El Pasado Las Recompensas De Inicio De Sesión También Debería Ser Una Cosa Que Estén Siempre Activas Me Parece Una Chorrada Que Se Acaben Y No Tengan Planes Al Menos A Corto Plazo De Poner Nuevas Cuando Lo Tengas A Nivel 30 Podrías Cambiarle El Nombre Y Sortearlo Cambiarle El Nombre A La Cuenta Te Refieres Quien Va Querer Una Cuenta Donde No Hay Nada Útil Los Fragmentos Que Hacen Falta Para Diarias Si Aquí No Quiero Tengo Este Tengo Este Aquí Me Falta No Aquí Si Salen Más Y El Fragmento Verde Salen En Todos Lados Si No Vengo Aquí Y Pillo Uno Dos Y Ya Está Para Mi Para Las Ofertas Son Demasiado Costas Y No Vale La Pena Hay ofertas No es por costoso Es porque Muchas veces La gran mayoría De las ofertas No merecen la pena Esta oferta Merece la pena Pues No 30 30 dólares Por 15 Fragmentos Que vendría a ser El precio El premio Gordo Vendría a ser Pues Casi a unos Dos Dos dólares Por fragmento Más luego Gemas Le bajaría un poco El valor Quizá pues Estaríamos hablando No sé De Un dólar Y medio Por fragmento Incluyendo pues Gemas Experiencia Y tal No merece la pena Así que es un poco No es que sea costoso Simplemente es que No merece la pena Accesorios de facción Te pueden salir Subestats Malos Y son 20 dólares Tirados a la basura Ni hay suficientes gemas Ni hay suficiente Energía Ni hay suficiente Plata Para que compense De modo que Una oferta mala Pacto del conquistador Esta oferta Si es buena Esta oferta Pues Nos dan Mucho más Que casi en esta Nos dan Energía Perdón Nos dan Impulso de energía El mismo Un pollo de 4 estrellas Que no está mal Tres recargas de energía Una llave de voz Que no es muy útil Un fragmento Y un poquito de cada 5 dólares Me parece Me parece Razonable Este 15 dólares Por 8 pollos De 4 estrellas Y 500 8 pollos De 4 estrellas Es como ahorrarte Mucho tiempo De farmear en campaña Pero por 15 dólares Me parece un poco caro Si fueran 5 dólares Pues Si lo veo razonable Si lo exige Lo compraba Me parecería una buena oferta Pero por 15 dólares Me parece mucho Y este La ponen muy a menudo Pero la ponen mucho más barata Aquí tenemos 5 fragmentos 200.000 de plata 270 gemas Por 10 dólares Esta es Es muy malo Yo he visto Muy parecido Quizá igual 5 fragmentos Un poco menos de plata Quizás Y quizás menos gemas Pero eran como 5 dólares O sea era muy muy poco Y ahora que me fijo Aquí esta imagen O sea que tenemos a Jotun Pero esta tía Es nueva No hay ningún campeón Que tenga este diseño Que tenga esta skin Por 5 dólares 5 fragmentos antiguos Y plata 200.000 No está mal 10 Por las gemas Estas añadidas Nah Las que están muy bien Las ofertas De Es que me queda nada Para subir Quiero a ver si puedo subir Y os enseño las ofertas Que suele haber Al avanzar De subir de nivel Que tenemos A ver Sale la arena Me van a reventar Pero bueno Las ofertas De nivel 20 De nivel 30 De nivel 40 De nivel 50 Si son muy buenas ofertas Si dan muchas cosas Por un precio razonable Si como dice Morgan Le abandonan Esa skin A un infrecuente Que es cuando Se curran Las skins La skin nueva De la bárbara Esa de Rihanna Se la podrían ver Puesto a un épico La skin De la engendro Se la podrían ver Puesto a un épico No a personajes Inútiles Y luego Cogen la skin De guardia real Y se sacan De la manga Otro legendario Que es igual que él Angar en rojo Y es más inútil Al menos El hangar original Tiene más usos Y por cierto Motito No sé si estás por ahí Pero creo que averigüé Como Porque creo que Me preguntaste tú Cómo Dejar subidos a Twitch Los streams Que haga Y creo que este En cuanto lo acabe En cuanto acabe El stream Debería ser capaz De dejarlo subido A Twitch Había simplemente Que activar Una pestañita Es que soy medio Manco Con estas cosas Salían algo De clips Y los clips Pues no sé Son el principio No sé exactamente Cómo va Pero al menos Creo que ya Debería estar arreglado Por lo menos Mira se me está ocurriendo Pues mira Justo ahora que hablas CAC De analizar cuentas Se me está ocurriendo Porque tengo Tengo los Patreons Más o menos Al día Me faltan Dos o tres Por hacer cuentas De Patreon Pero obviamente No solo quiero Hacer análisis De cuentas De Patreon También quiero Ofrecer la ayuda De analizar cuentas A gente que no sea De Patreon Porque sería injusto Para mi bolsillo Estaría bien Pero no sería No me sentiría bien No sería La idea Que No sería Con la idea Con la que empecé A hacer Lo de Patreon Cervitos en Youtube Que era ayudaros A vosotros Entonces Se me ha ocurrido Sortearla Sortear el siguiente Análisis De cuenta Para el canal Va a ser Alguien Que no va a ser De Patreon Y que Pues puedo Como digo Hacer una especie De concurso Hacer una especie De De Cosa Para que Desde el sorteo Para sortear Un análisis De cuenta Entonces Tengo una cosa En la cabeza De cómo hacerlo Va a ser también Basado en personajes Personajes de Rise of the Legends A ver Comentarme por ahí Por el chat Que sois 27 Quienes Querríais Hacer el análisis De cuenta Quienes os gustaría Que analizara Vuestra cuenta Pero que sea una cuenta Que haya algo Que analizar O sea Porque creo que había Alguien que me comentaba Por Discord Que tiene una cuenta Que lleva una semana Y media jugando Y quiere que se la comente Y se la revise Y el ejemplo Que le he dado Me parece Me parece Buen ejemplo Que es en plan Esto es como Construir una casa Lo cual hace el juego Y yo Pues pongamos Que soy el arquitecto Entonces Vuestra cuenta Son vuestros materiales Yo no puedo Construiros una casa Si no tenéis campeones Si tenéis campeones Entonces yo puedo Coger esos campeones Indicaros pues Puedes usar este campeón Para esto Este campeón Para lo otro Pero si lleváis dos semanas Jugando y os faltan campeones Yo no os puedo ayudar No es porque No es porque no quiera Y si os suscribís al Patreon Pues me sabría mal Estar cobrando dinero Por algo que no os pueda ayudar Entonces si es una cuenta Que os puedo ayudar Y que Ayer hice lo mismo Mono Pero un mono No estuve en el directo No sé cómo fue No sé cómo lo hizo Yo tengo aquí apuntado Algo que se me ha ocurrido Que es en plan Yo pienso en un personaje Y os voy dando pistas Y el que adivine Con esas pistas El campeón Pues Se lleva el análisis de cuenta Fui yo No, creo que no fuiste tú Rai Fue A ti Tú creo que me lo has comentado hoy Pero fue hace un par de semanas A ti creo que Puede que te haya puesto El mismo ejemplo Uf, derrota Me han reventado Por eso Yo te terminaría La encuentre encantado Rai Pero es que Si no tienes campeones No te puedo decir Sube a este Y sube al otro Porque es que Lo único que te puedo decir es Sube campeones en la mazmorra O sea, sube campeones en campaña Sube campeones 60 Farmea dragón Y Y cuando tengas unos cuantos campeones Pues ahí sí que podemos mirar la cuenta Puedes hacer como no cojo Buscas un campeón aleatorio Y dices cosas del personaje Tipo leer la descripción De una habilidad aleatoria Decir rasgos que tiene tal y tal Tipo quién es quién Para hacer el sorteo Pues no me parece mala idea Entonces mis cuentas Yo creo que tengan algo que analizar Sorteo una cuenta Plarium Y hizo lo mismo Sorteo una cuenta Plarium Y hizo lo mismo que vas a hacer Vale, pues sí Hablamos por Discord Rai Si quieres Pues eso A ver Lo vamos a hacer A ver cómo lo podemos hacer Yo pienso un campeón Y os voy diciendo pistas En plan No sé Tiene Es un personaje masculino Es un personaje útil En voz de clan Es un personaje Que tiene 3 skills Es un personaje Que no tiene ninguna pasiva Algo así, ¿no? No entiendo el sorteo Una cuenta Plarium Me hizo lo mismo Que vas a hacer Y mira Os digo más A ver ¿Dónde está? ¿Cuándo fue el último día Que subí un análisis de cuenta? Porque lo que voy a sortear Va a ser un análisis de cuenta Donde voy a grabar el vídeo Y os lo voy a subir mañana Para que veáis Que yo trabajo Contrarreloj La última la subí hace dos días Pues al igual Si que puedo subir Una para la mañana O para el lunes Ah, Happy ¿Cuánto supongo que es? Eres mi Patreon, Happy Veamos Tengo una... Nivel 30 Vale Sigo leyendo Discord Happy A ver Si entiendo la pregunta Está dudando Entre subir En subir las dos maestrías Al 6 O subir una maestría Al 7 Y dejar la otra al 5 Buenas, Happy Glicopsi Esta es mi cuenta Mi cuenta pequeña Que como tenía que avanzar Tenía que hacer el clan Tenía que hacer Todo el rollo Pues... En subir es Glicopsi ¡Trimes de frente! No hay No hay No hay No hay La otra al 5 Queledol ... Doesng Dos fragmentos que no me sirven para nada A ver que os leo otro poquillo Tres Grimskis de los peores De los peores épicos del juego Y tiene toda la pinta Que van a ponerlo para Para fusión, en plan como requisito de fusión Porque es inútil Es malísimo ¿Qué recomiendas para subir Las maestrías rápido? Las maestrías son lentas para todo Tanto en early, como en mid, como en late Estaban mirando De poner más dificultad El Minotauro, entonces eso os podría ayudar bastante Pero yo normalmente recomiendo Mejor farmear cuanto más arriba Del mino sea posible mejor Para... Más que nada porque os van a dar Más pregaminos Si se divide entre más campeones Pero van a dar más De modo que a la larga vais a perder menos tiempo El cabeza piensa que Solo con un personaje o con dos Yo lo hice en Mino 15 Con cinco tíos a la vez Más que algo en las Más que algo en con dos Más que algo en grief Más que algo en diez Pueblo Más que algo en los Más que algo en no Semun número Vale, acabo este dragón, hacemos el juego de quién es quién, hago un análisis de cuenta en directo y me voy a dormir que va siendo hora. Sí, sí, revisión de cuenta en directo. Vale, vamos a empezar a pensar, este es dragón 7. Y me hace falta Plariumide y la contraseña, sí. Pero tenemos que ver a ver quién se lo lleva, porque... Vale, a ver, voy a pensar en un campeón... Mira, estos packs, por ejemplo, este pack es bueno. 500 de energía, 3 fragmentos del vacío, 1 fragmento sagrado, 350 por 15 dólares es buena oferta. Todas esas ofertas de nivel 30, de nivel 40, de nivel 50 son buenas. En plan, si queréis gastar dinero, si no queréis gastar dinero, pues no gastéis ninguno. Yo en esta cuenta no voy a gastar nada de dinero, porque es mi cuenta free to play, es mi cuenta que quiero enseñaros cómo se puede avanzar en el juego sin necesidad de meterle dinero al juego. Vale, a ver, revisión de cuenta. Vamos a empezar a pensar un campeón y yo os voy a ir dando pistas, ¿vale? El que lo adivine primero, o el que lo adivine primero, se lleva un análisis de cuenta ahora a continuación en directo. Así que luego, para contactarme el ganador, o bien lo podéis hacer por Discord, o bien lo podéis hacer, creo que había una especie de chat en Twitch, que me podéis mandar un susurro, y por allí os sirve. Vale, a ver, vamos a empezar. Vale, es un personaje femenino. Voy mirando pistas poco a poco, personaje femenino. No es mártir, no es chamán. Vale, es poca pista, la verdad. Vale, sabemos que es un personaje femenino, sabemos que es un personaje... A ver, que voy a cambiar esto un segundo, que tengo que revisar. A ver, de qué era ese personaje. Es un personaje femenino... Vale, personaje femenino de ataque. No, todavía no habéis adivinado ninguno. Personaje femenino de ataque. No es Elaine, no es Archer, no es Luria, no es Duelista, no es Mediadora, no es Kallia. No es Aina, no es Fireblade. No es Sinesha, no es Alika. No es Maeve, no es Tiradora, no es Lua. Vale, otra pista. No es Rihanna. Alguien lo ha dicho. Alguien ya lo ha dicho. Morgan se lo ha llevado. Estaba pensando en Trunda. La siguiente pista iba a ser mete quemar HP. Pero hablaba de esta. Trunda Gilmallet. Femenino de ataque. ¿Qué es lo que queréis hacer? ¿El mejor de 3 o yo voy directamente con Morgan? Morgan tiene una cuenta decente que pueda revisar. A ver, este tío va cheto, ¿no? A ver, ¿a qué tío me mandas? Vale, pues Morgan. ¿Quién es ese tío? Subglobal, los de distudo. No sé qué boss es, pero con ese equipo sí que va bastante cheto. Va de Alcazar, Zavia, Crano de Acero, Racine y Tyrell. Es un buen equipo. ¿Dónde estamos? Vale, tenemos a Trunda. Morgan ha ganado nivel 56. Me hace falta arena, boss y mazmorras. Vale, pues mándame tus detalles de tu cuenta por Discord o por susurro de Twitch. Y nos ponemos al lío. Estoy entrando. Y deberíamos ir al lío. Vale, Morgan, pues dime qué puedo hacer por ti. Soy tu putita ahora. No sé si te puedo decir esto en Twitch, pero bueno. Hay que mirar los comentarios de brilleantes. Hace falta arena, boss y mazmorras. Vale, tenemos nivel 56. Tenemos a ver cómo vamos por el gran salón. Puntería en azules. Habría que decidir a ver en cuál de estas otras nos vamos. En plan, elige una de las punterías. Si te quedas con puntería, porque piensa que luego te pide dos maestrías al 6. O dos maestrías al 5, ahora no recuerdo. Y le vas a sacar siempre más partido a la puntería. Qué más, qué más. Puntería. Kael y Kalia. Azul y rojo. A ver qué nos encontramos aquí. Un caballero negro. A ver, un guardián de reliquias. 28k de poder. 87% crítico. Le falta aquí un collar de daño crítico. Supongo que lo sabes. Pecho, ataque. Porcentaje crítico. Velocidad. Este es tu farmer de campaña. O llevas a Kael. Kael creo que te va a ir a la mejor. Vale, tenemos una zargala. Reliquiper, pero aullador en el futuro. Hombre, el aullador es un proyecto un poco más... Zargala también te lo hace. Y si tienes aullador... Vale, ya recuerdo el aullador que me habías comentado antes. Aquí si le puedes poner daño crítico, si te sale, también te puede llevar a pegar más fuerte. Guantes de porcentaje crítico al igual. Ahora habría que cambiarlo a daño crítico y conseguir porcentaje crítico en el resto de ítems. Pero si te fijas, o sea, las botas de ataque... Bueno, si las vas a usar como farmer sí te sirve. El problema es que son comunes. Entonces ya pierdes todos los bonus que tienes aquí de subir. Tenemos alguna... Tienes aquí una de porquería, ¿eh? Estas botas yo las vendería todas. Todos estos ítems comunes... Comunes... Todo fuera. Infrecuentes, todo fuera. Aquí te falta mucho dragón, ¿eh? Si los comunes yo los tiraría porque es que pierdes... Pierdes muchos subestats. O sea, piensa... Piensa en el estandarte que le he puesto yo a mi Altan. Que lo he hecho aquí en directo. Me han salido dos tiradas de defensa y una tirada de velocidad. Y me está dando un bonus de 17 de velocidad y de 20% más de defensa. Entonces 20% de defensa es mucho. Y cuanto mejores sean esos subestats... Cuanto mejores sean estos subestats, si el ítem es raro o épico o común, lo vas a notar mucho. Buenas, Kornak. O sea, pues llegas casi a la recta final del directo. Estamos aquí analizando una cuenta en directo y con esto acabaremos el stream de hoy. Entonces sí, yo todos estos ítems comunes yo los tiraría y sacaría plata. Y farmearía en dragón. En dragón te van a salir de raros y comunes para arriba. Todo esto que es de campaña, todo esto fuera. Este es un set muy malo. Vale, ¿qué más tenemos? Zaragala, mucho daño crítico, porcentaje crítico. Botas de velocidad. Aquí faltaría velocidad 5 estrellas. Ataque bien, daño crítico bien. Y de sets no está mal. Zaragala no tiene mala pinta. Collar de daño crítico. Zaragala es más mazmorra y arenas. Habría que mirar a ver... En arenas es una bestia. En boss no tanto, porque sí que mete reducir defensa. Pero cada 5 turnos. De modo que tienes 2 turnos que pierdes. Está el boss sin reducir defensa. Vale, pues a ver, esperar a los turnos entonces. Solo vas a streamear los sábados. Hago generalmente streams los sábados siempre a las 10 hora española. Y a veces, algún día, hago algún stream random durante la semana. En plan, si hay que comentar algo o si voy a abrir fragmentos o si estoy aburrido en casa, pues hago un stream extra. Luego tenemos nuestro Kael, que lo llevamos con botas de velocidad. Poco porcentaje crítico, supongo que porque lo llevas a boss. Y si lo llevas a boss, tienes que elegir o esto de defensa o esto de defensa. Y poca puntería también. Pues el problema de Kael es que, bueno, el problema del boss es que pega, hay un golpe que pega basado en máximo HP del campeón. De modo que es mucho mejor ponerle defensa que ponerle HP. Por eso siempre va normalmente uno de defensa, otro HP. Para que el HP no sea muy bajo, pero la defensa tampoco sea baja. Y si habrá que buscarle, pues, estandarte de puntería si tiene suerte. O, de nuevo, ítems del set de robar vida, pero con sub-stats de puntería. Por ejemplo, tenemos ahí un pecho. Sabemos que necesitamos un pecho de defensa porcentual con puntería. Aquí tenemos un pecho que nos da vida y nos da velocidad. Este, por ejemplo, fuera, pero necesita puntería en todos lados. Aquí tenemos solo uno. Aquí tenemos solo una tirada. Aquí tenemos... no tenemos nada. Aquí tenemos 11, pero imagínate toda la puntería extra que podrías haber rascado si estos ítems que tienen una tirada de puntería mala hubieran sido tiradas recurrentes, como por ejemplo esta. Fushan... Fushan es bueno. Te vale también el satio, como dice Matito, en todos lados. En arena tengo un aura de gorgorá para reducir el daño de Zaragala. Vale. Cazador real... También bastante bueno en arena. El problema es que tienes a Zaragala que te haces tú mismo. Pero incluso si te fijas, o sea, si llevas a Zaragala en boss de clan por el reducir defensa únicamente, cazador real con un libro, lo tienes cada tres turnos, lo puedes tener constantemente puesto. Y además este skill pega fuerte. Tenemos a Gorgorá, que tiene que ir hasta arriba de velocidad. Vale, bien. Celota con el 7 este asqueroso de escudo, que es muy bueno. Verdugo. Yo lo dejaría ahí. O sea, yo a Verdugo no le llevaría a demasiados sitios. Este pecho para Kael creo que es casi mejor que el que tienes, porque tiene una tirada extra de puntería ahí. Pero de nuevo, tienes muchos ítems comunes. Estos ítems comunes... Luego guardia real, muy bueno en mazmorras. Te pasas de porcentaje crítico, de mucho. Pienso que solo tienes que tener 100%. Entonces si llevas 95% ya va sobrado. De nuevo, pues como ves aquí, ítems comunes. Hay que meterse en dragón entonces a farmear más. Y luego pues de legendarios tenemos Fushan. Fushan es muy bueno porque tiene primero un aura de velocidad en todas las batallas. De modo que lo puedes llevar de líder a cualquier lado y lo vas a notar. En el básico ataca a un enemigo y puede atacar una vez más. Y pega más o menos fuerte, sobre todo en arenas. Ataca a todos los enemigos dos veces. Cada ataque un 20% de aturdir. Esto en arenas es brutal también. Es mucho CC. Y ataca cuatro veces al azar. Cada ataque tiene 50% de aplicar un debufo para reducir defensa durante dos turnos. Útil en mazmorras. Útil en arenas. Pero sobre todo el aura es muy bueno. Y caballero negro pues es full arenas. Hay que llevarlo full daño crítico. Full porcentaje crítico. Poca HP y poca defensa. Pecho de ataque. Guantes de daño crítico o de porcentaje crítico. Botas de ataque. Pero tengo pendiente hacer review de caballero negro. Porque como he comentado antes. No es tan malo como la gente se piensa. No lo que os leo. ¿Tienes muchas cuentas para revisar? Pues tengo unas cuantas. Tengo cuatro o cinco para hacerlas free to play. Tengo dos o tres para hacerlas de Patreon. Y si no, pues como estoy haciendo ahora. Siempre me ha parecido una buena idea. Hacer siempre una review de cuenta en directo. Para los que estéis por aquí. Hago una especie de sorteo. Y el que gane el sorteo. Pues le hago la review a la cuenta en directo. Nazana te va a ayudar bastante a avanzar en mazmorras. Así que la voy a sacar. Porque es buena. Luria te va a ayudar en golem. Así que la saco. Porque te va a servir en esa mazmorra. En la cámara tengo muchos más épicos. A ver si alguno se puede rescatar. Pues justamente esto estoy haciendo. Llaga te podría servir en boss de clan. Pero no me gusta porque es muy inestable. Un día te puede hacer un montón de daño. Otro día no te hace nada. Cazacascabeles. También te puede servir en arenas. Y de lo demás. Pues no hay gran cosa. Este tío es bueno. Pero requiere de mucho equipo. Vale. Pues esos son los campeones que tenemos. Algunos más que comentar. Portadora de Escarcha es decente. Kalia es decente en boss. Sí. Teniendo a Gorgorab. Cazacascabeles no te sirve. Y portadora de Escarcha tampoco. Porque hacen lo mismo. Como dan barra de turno. Y aumentan ataque. Vale. Pues ya me hago una idea. De los campeones que tienes. Vamos a revisar. Bueno arena está sin oro 4. O sea que vamos más o menos bien. Este creo que me ha tocado a mí antes. De hecho. Vamos a ver. Vamos a probarlo. A ver. Porque van sin iniciador. Van sin debuffer. A ver. Este no nos puede servir. Pero veo más defensivo. Y que nos va a dar más por saco un Celota. Por el tema de los escudos. Entonces este nos da tiempo. Esta inicia. Gorgorab inicia. Celota pues quizás nos pueda dar escudo. Nos dé un poco más de supervivencia. Celota reduce defensa. Y boticar y olimpia. Esa podría ser una opción. La otra opción. Es cambiar a guardián de reliquias. Y me doy un nuker. Seguramente la perdamos. Porque hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia de puntos. Pero simplemente quiero ver. Cómo funciona esta setup. Vale. Tenemos barra de turno. Y velocidad. Como ves. Tenemos mucha más velocidad que ellos. Porque ellos no llevan iniciador. Esta. Reducimos defensa. Cae el metelnuke. Y luego pues tenemos aquí a Celota. Que simplemente pues nos va a aumentar el escudo. Ahora tenemos un escudo ahí asqueroso. Esa zargala pega muy poquito. A ver si nos decidimos. A ver a por quién vamos. Si a por Celota o a por Liche. A ver si voy a hablar aquí demasiado rápido. Y nos va a reventar el Liche este. Vale. Aumentamos escudo. Curamos. Es que se cura mucho este tío. Y pega muy poquito esta zargala también. ¿Ves? Aquí estamos estancados. Aquí ya nos va a ganar por estancamiento. Porque un Liche es malo. Un Liche no nos debería suponer ningún problema. Ni pega fuerte. Reduce barra de turno a un solo tío. Ni pega en área. Pero aquí es cuando entra al lugar. Y cuando... Sí, pero los golpes que ha pegado de básico han sido una broma de golpes. Esto va a ser aquí combate eterno ahora. Aparte de curarse, poner escudo. Y no lo vamos a bajar a Liche. Además que mucho más rápido. Como ves, un turno suyo. Turno nuestro. Turno suyo. Turno suyo de nuevo. Tiene dos turnos por cada turno que tenemos nosotros. Que la celota la tenemos aquí de... De... De supervivencia. Pero es que... Tampoco creo que te hubiera hecho un apaño. O sea, igualmente mira la... La diferencia de puntos que tenían. Tienen casi... Casi más del doble. Podemos probar con Relic Keeper. Pero aquí... Piensa que aquí si pongo a Relic Keeper... Estamos perdiendo el... El escudo y la supervivencia. Bueno, mira. Ahí tiene un Relic Keeper que está pegando muy fuerte. Pues mira, ha visto la diferencia que había de daño. Aquí lo que nos hace falta es un Nuker. Y Kael, aunque no sea tan bueno como... Como lo pudiéramos haber llevado. Porque no tiene, como has dicho, no tiene los stats necesarios. Le hemos ganado a un tío que nos sacaba casi el doble de puntos. Más que nada porque tenemos el equipo mejor diseñado. Tenemos Iniciador, Reducir Defensa, Nuke y alguien que nos limpia. Vale, Más Morras. ¿Qué tenemos? Golem. Etapa 14. El Golem es azul. Venimos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Personajes rojos o personajes azules. Celota es lo contrario a lo que necesitamos. Entonces, Celota se va fuera. Este pega demasiado fuerte y pega demasiado en área. Tampoco nos sirve. O llevamos a Kael o lo llevamos a él. Y Kael al menos mete venenos. Este tampoco me convence. Alguien que sí me convence, por ejemplo, podría ser Reno Bestia. Y sé que suele ir a un poco locura. Pero lo que nos interesa es aguantar. Celota para bajar defensa. Pero creo que nos vamos a pasar de daño. A Celota, hombre, si a Celota no lo matan y si Celota nos aguanta, nos puede servir. Y necesitamos pues algo que nos dé más supervivencia. Necesitamos otro healer. Necesitamos... La Zana, por ejemplo. Podría ser una buena opción. No sé cómo la llevas equipada, pero es una opción perfecta. Porque va contra afinidad. Y además nos va a dar supervivencia. Arriesgarlo un poco. Pero le queda muy poca vida. Mierda. Incluso si le pones equipo a la Zana, la pasas. Nos hemos quedado a nada. Uf, dale, Reno Bestia, dale. 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 Uf, esa pasiva de escudo de Reno Bestia que nos va a solucionar. Dale, dale. Contraataque. Contraataque. Dale, dale. Mira lo que le ha quedado. Casi. Pues mira. A punto la tienes. A puntito, puntito. Reno Bestia for President. Y vamos a ver Dragón. Simplemente te voy a dejar el equipo planeado. Dragón 14. El boss es rojo. De modo que tenemos que llevar verdes. Y tenemos que llevar rojos. Aquí lo llevas más o menos bien. Verde, verde. Rojo, rojo, rojo. Aquí Reno Bestia ya le veo menos hueco. Y haría falta ir un poco más ofensivo. ¿Qué tenemos para ir ofensivo por aquí? Pues... Fushan. Nos podría servir incluso Fushan de líder. O sea, Fushan es bueno. Fushan de líder nos puede venir bien. Fushan de líder nos puede venir bien. Y... Y ya. Porque Golgorab no lo revientan. Este lo revientan. Reno Bestia. Quizás. Pero no lo acabo de ver. Este es demasiado blandito. Verdugo tampoco por el tema de afinidad. Simplemente es eso. Conseguir... Conseguir mejores ítems. Y Caballero de Fuego. Caballero de Fuego hace falta personajes clave. Este no tiene multihit. No te sirve. 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 Necesitas tíos con multihit. Kael te puede hacer un apaño. Este tío no sé si pegaba varios golpes. ¿Dónde lo tenemos? Fushan. Por ejemplo, Fushan pega. Cuatro golpes. No. Aquí tenemos dos golpes. Aquí tenemos cuatro golpes. De modo que Fushan te va a servir. Este tío no te va a servir. Reno Bestia tampoco te va a servir. Este tampoco te va a servir. Porque solo tiene un multihit. Zargala te puede servir. Porque tiene tres ataques. Luria creo que tiene uno. Uno y uno. Aquí simplemente te faltan personajes. Necesitas personajes que tengan multihit. Esta es cada cinco turnos. Es demasiado lenta. El prestadillo he caído. Pues ahora cuando me vaya a dormir ya le pillaré la recompensa. A ver si hay suerte. Aquí te faltan personajes. No queda otra. Tienes dos opciones. Atel sí. Pero es que subirte un atel solo para esto. Yo me esperaría a sacar campeones que puedes usar ya más a largo plazo. Porque subir un atel para pasarnos una etapa. A la siguiente etapa nos vamos a quedar otra vez atascados. Aquí tienes dos opciones. Puedes o que salgan campeones con contraataque. Campeones top, etc. O que te salgan por ejemplo personajes con reflejar daño. Tienes Adriel. Mete reflejar daño en área durante dos turnos. Lo puedes tener cada tres turnos. Te puede hacer un apaño. Tienes también por ahí el sabueso infernal. Este. Pone un inmortal cada tres turnos. Y pone reflejar daños cada dos turnos. De modo que lo puedes tener constantemente puesto. Este te puede servir de cara al futuro. Pues sube este. Este tío te va a hacer un buen papel. Al 40 te debería ser capaz de pasarte esa etapa. Y requiere... El problema es eso que... Libros raros. Si tienes libros raros con que te salgan dos aquí. Ya va sobrado. Este tío además también te puede hacer la campaña. Y salen a patadas. Buenas noches, Tetosamito. Yo me iré también ya en nada. Que me está empezando a pegar el sueño. Y lo último que me habías comentado era voz de clan. Voz de clan... Que estamos en brutal. Vale. A ver. ¿Dónde estás? 11 millones. Lo que quiere decir que hacemos una media de unas 4 millones por llave. ¿Qué puedes llevar a voz de clan? Pregunta del millón. A ver. Zelota no te sirve. No aporta nada. Gorgorab aporta barra de turno, ataque y revivir quizás. No tienes nada mejor. Te puede hacer un apaño. Guardar de las reliquias no te aporta nada. Kael es el único que te aporta daño. Y zargala. Pues yo quitaría a Zelota y pondría a Kalia. Al menos Kalia aporta un quemar HP. No sé cuánto te va a cambiar el daño porque Zelota está bien equipado. O quita el guardián de las reliquias. Quita el guardián de las reliquias por Talia. Mucho mejor cambio. Y creo que no tienes nada más por aquí así súper destacable. Fushan. Te puede servir más que nada por la habilidad, por el área, perdón, por el aura. También mete reducir defensa, pero lo que te hacen falta son venenos. Te hacen venenos, te hace falta venenos por un tubo. Esta tampoco te sirve. Simplemente te faltan esos personajes clave. Reducir defensa, acuación reducida de biolosición. Nada, nada, nada. Pues esta no te sirve. Simplemente te faltan personajes claves. Luria la usaría en el golem y en el dragón. Sobre todo cuando cambia la afinidad. Cuando salga el boss rojo, Luria hace buen papel ahí. Bebedor de almas no sirve en boss porque mete bombas. De estos. Pues nada, no nos ha salido nada que nos sirva. Esta ya me la guardo para mañana. Y poco más chicos. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado. Un placer. Y pues eso, nos vemos en los siguientes vídeos de mañana o lo que sea. Nos vemos si pasa algo interesante durante esta semana. Supongo que haré algún directo... Algún directo random sorpresa en Twitch. Y si no, pues nos vemos aquí el sábado que viene. Así que lo he dicho. Muchas gracias por habernos pasado. Y buenas noches a todos. Hasta luego.